Y la ma se pone a bailar, ese culo rebotando moviéndomelo al compás Así que mueve las nalgas, gas, 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 que de aquí te voy a dar, 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 dar Y de una la pongo en cuatro, y esa mami rico me está bailando Mami como lo mueves me está gustando, porque ese cuerpecito ya lo había soñado Mi combo está listo, pasino de tus gatos, se cree macizo y se tope con malandros A ver si muy bravo, mamá, aquí no ocupamos de las armas Pero te voy a dar, 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 dale, no te hagas la santa, da, da, da El culo no lo mueves mal, 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 te lo voy a devorarte pa' gustar Con culitos colombianos, también venezolanos, incluso brasileños, todas le dan para abajo Hacemos un corito sano, les gusta que gaste un varo, me llevo dos cañitas y hacemos un campechano Y dale, muévelo, mami, esto es hasta el chulo, la gente disfrutando, viendo como lo mueve rico Y vamos, préndelo, se ve rico moviéndolo, parece colombiana, pero ese culo es mexicano Ese culo de renta, pero pa' mí lo presta, es tanta cena lista y hasta me perdí la cuenta Dele, mami, venga, pero pa' que se venga, y como dicen tenga, pero pa' que se entretenga Saco, creepy, tosí, nos vamos pa'l jacuzzi, guarda hasta la UC, por si sale alguna Lucy Tú, si mami, te ves, puti, te agarraría de serio, pero tengo dos, tres rupees En la alberca del hotel, ya parece pasarela, me baila niña santa, las diablas me modelan Las morras también buenas, con cara de princesa, yo no soy sacerdote, pero se agachan y rezan La mami se lo come como un caramelo de a perro en el cuarto, jalándole el pelo Le gustan malandros que no tengan miedo, que anden en la calle, hosteando el dinero Pero mami, tú estás rica, me gusta cuando te pones faldita, paso por ti en el catio, la italica Y la mami pide mi che, eso no es fresita Y ese booty le rebota, le rebota, le rebota, como la cuenta de banco le rebota, le rebota Y ese booty le rebota, le rebota, le rebota, como la cuenta de banco le rebota, le rebota Lo tuyo empieza con B y termina con A, K, como dijo Arcángel, una tremenda sata La forma en que la trato me dice que le encanta, pero cuando la parto me dice eso me mata Tú quieres molly, yo traigo chronic, y lo que yo quiero es que te pongas horny Voy por la money, junto con los homies, después me lo gasto con unas morras popis Vestido de Gucci con lentes Cartier, uno size for one perfume Mary Jane Con una morrita que se mira bien, fuga pa' las miches y no pa'l motel Y la mami se destacó, ese culito tiene merecido un trofeo Y dale nena mueve, mueve, muevelo, que esta canción se escucha mientras yo te doy Ven mami, ya ayúdame a contar las pagas, en lo que rola un porro de marihuana Me lo fumo mientras me mueve las nalgas, empezó en la noche, termino en la mañana Mañana, 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 Gracias.